Listo y así me quedaron las ondas, pero como me gustan como más sueltas, me aplico aceite argán y unas goticas y me las empiezo a despeinar. De verdad que es la primera vez que utilizo la regadadora y me encantó, o sea, ya les voy a mostrar cuáles fueron las cosas que más me gustaron. Miren como quedan de lindas. Bueno, lo que más me gustó de esta regadadora fue que es solo el palito, entonces es mucho más fácil como de hacer el proceso de la onda, es súper fácil porque digamos que algunas que tienen como la cosita que uno tiene que abrir es muy difícil y además eso hace como que hay veces que he partido la onda. Otra cosa que me gustó es que este manguito gira, todo este mango gira, entonces es mucho más fácil pues como poder manipular. y no tengo que dar como tanto tiempo la regadadora que se calienta el pelo porque se calienta muy rápido y entonces hace que el pelo no se queme. La verdad me pareció súper súper chévere, aquí les voy a dejar el link para que vayan y sean toben y si me han pedido nada niños, pues la pidan para que se hagan esas ondas tan lindas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!